El sistema de divisas de tipo de cambio complementario flotante de mercado DICOM anunció la anulación de la liquidación de divisas de la decimoquinta subasta ejecutada el pasado 31 de agosto debido a las sanciones económicas de Estados Unidos contra el gobierno venezolano. Pedro Maldonado, presidente del Comité de Subastas de Divisas, informó lo que considera un ilegal bloqueo económico impuesto por el gobierno estadounidense, dificultó la actuación de la corresponsalidad utilizada por el Sistema Financiero Nacional Público y Privado y por lo tanto no podrán procesar la transferencia de divisas a los beneficiarios tanto naturales como jurídicos. Sin embargo, aseveró que continúan realizando esfuerzos para activar el sistema de corresponsalías para las próximas subastas.